Muy buena gente, acá tengo las cosas, nos vamos a una aventura con unos amigos de Tectorito, que van a ir de varias partes del Uruguay. Bueno, después les cuento, estoy apurado, nos voy a pochón. Ahí viene el Tony. Hola. Hola, voy para Sierra de Mina, voy bien. Es tal cual lo que dice Sean. Bueno, la parte más difícil, esta es la parte más complicada. O me voy para la derecha, o me voy para la izquierda, vea. Tocó el cárter, tocó el cárter, tocó el cárter. Bueno, estamos llegando, a ver si nos van a recibir, vamos a ir muriendo. En 200 metros, tu lugar de destino estará a la derecha. Tu lugar de destino está a la derecha. Dale, dale, dale. ¿Aca ahí? Si, mamá, si. ¿A dónde va a ser? ¿A dónde va a ser? ¿Y no hay nadie? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los picantes acá, boludo? ¡Los picantes! No hay nadie. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Dónde está el culeto? ¡Mirá! ¿Quién está ahí? ¿El pájaro de Jean? Ah, el cotorro de Jean. ¿Qué hace? ¿Los corderos regalados ahí, mirá? Ah, no, no. ¡Mirá los corderos! Dejaron todo y se fueron, boludo. Acá llegamos al encuentro picante y los picantes no están. ¿Está todo abierto? El único que está es el pájaro. El patorro de Jean. El pájaro de Jean. Abre de implementos, el fuego. El perro deص Así es. ¿已 oído? Straighten. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, acá están los descubrimientos de Nacho. Esto es una moneda de 5 décimos argentinos. Son de 1827, por ahí. Sacó dos de esta, creo. Acá hay otra. Esta se ve un poco mejor. Vamos a filmar. ¿Esto es donde lo sacaron? Esto parece en duda que es esta campaña. Es como una marina. ¿Qué es loco? Ya no hay allá. No hiciste eso. ¿Qué es eso? ¿Dónde lo sacaste? Ese es mío, por lo menos yo. ¡Uhhh! No, no es mío. ¿Verdad? ¡Muchillo de oveja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¡Pará, para! ¡Ahhh! ¡Limón! Bueno, otro, hay un plato más, ¿quién quiere? Acá el muchacho, ¿cómo se llama? Juan Lozano Juan Lozano ¿Ustedes ven de detectores? Sí, algunos ¿Sí? ¿Cómo se llama su...? Todo detección, justo tú Muy bien ¿Le compró el detector a él? Ahí va ¿Dani, Carmelo? ¿Dani, Carmelo? Y hay piedras moras en pila Ah, son lácteos En otra zona, es todo piedras moras Acá está mi, mubre La típica, pedazo de champán Así, y esto La típica, pedazo de champán Un saludo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un pesito perrón. ¡Engren! ¡Gracias! Un pesito perrón. Laughter la primera moneda está poniendo el encuentro con los muchachos. Se metió en el agua equipo. No sé qué es. Es una cosa de argolla De algún campamento Tiene algún tapón de algo Marcar 30 temáticas Un parrón saqueno Vamos a ver el descubrimiento Ah, la tiene ahí adentro Ah, para que no agarre Exactamente, para agarrar Ah, mirá Terrible el cubre Mirá, de los gruesos De los viejos Buenazo Por lo menos salió algo No se le ve nada No Ahí está Para Vamos a reír Seguro Bien de bien No se ve, pero Está lleno, viejo No se ve No se ve No se ve Por lo menos La creación Es una selva. Es una selva. ¿A qué saco una del 40? ¿A qué saco una del 40? ¿André? Pero no se ve casi nada. ¿Y Fede? ¿Sacaste algo? ¿Sacaste algo? ¿A qué saco una moneda? ¿Qué le pasó a ese? ¿Y Tony? ¿Sacaste algo? Sí, yo también. Mejor me voy. 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 Después mugre, estos son cosas de la moto, del embriague o del freno, esto es de una lona, una llave sacó también, una macoca de aluminio, y esta sacó una bala mosquete, y lo mejor creo que es esto acá, creo que es un pedazo de sable que lo quisiera restaurar o algo, pero tiene pinta de ser un sable viejo así. ¿Están compenetrados o están? Vamos a ver que sacaron unas macucas, ¿vienen ahí aquello? ¿Y? Al menos traes esto y la talanira. ¿Sacaste alguna? ¿Sacaste alguna? Si sacaste alguna. No, yo me traigo los cuchitos de carne y carne, los bochones, y otros vertilugios. Artilugios. ¿Aquí sí sacaste? ¿Si? Lo hiciste venir todo mal al pedo y van a ver las macucas tuyas. Jajaja. Estamos todos esperando para que muestre. Vamos a sacar todos los caritos de hierro, que aquí está ahí. ¿Vamos? No, tú lo vayas, joder. No, no, cuando se saque, se quede pirando colores. Pa, qué lindo. Jajaja. 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 ¡Suscríbete!